Música Nuestra querida Grimucha me comentó hace años que los avances que notaba en su hijo la llevaron a adoptar la decisión de compartir solidariamente este servicio educativo con niños peruanos que necesitan de él para ese fin creó el Centro Peruano de Audición, Lenguaje y Aprendizaje es así que en la búsqueda de una solución realista el recordado padre Felipe Macregor brinda su acogida a la señora Grimanes Avice y suscribe en el año 1964 un acuerdo de asociación académica entre el CEPAL y la PUC punto de partida para un fecundo trabajo ya de esto hace 50 años quiero expresar como presidenta de CEPAL y en nombre de sus directivos y colaboradores nuestro agradecimiento a la Pontificia Universidad Católica del Perú por compartir nuestra visión de perfeccionamiento profesional a maestros y especialistas en la educación y rehabilitación de personas con dificultades de audición, lenguaje, habla y aprendizaje en 1964 imaginar CEPAL es un alarde de modernidad que Grimanesa y Rosa deben ser reconocidas por una genialidad yo quiero destacar la modernidad de crear CEPAL porque no era fácil imaginarse en el Perú de los 60's que pudiera haber una institución que desarrollando niñas y niños con estas discapacidades pudiera vivir 50 años y florecer CEPAL es un amigo, un socio y alguien al que hay que perseguirlo a veces para alcanzarlo la relación es mucho más rica y más compleja esta colaboración ya de 50 años de medio siglo con CEPAL quiero agradecerles a Rosa Grimanesa el cariño que la Pontificia Universidad Católica del Perú tiene para la inmensa obra de bien que hacen por el Perú y por cada uno de los niños y niñas que caen en sus manos para hacerlo florecer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!